¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Pilata! ¡Y mi madre! Acompáñanos en este video, hoy veremos el comportamiento en tu casa vs... En la segunda, en la tuya ¡Claro! ¿Cómo te comportas sentado cuando estas en tu casa? ¡Go! ¡Hola! ¿Cómo te sientas en casa de tu amigo o en callejera? ¡Tampo! ¡Voy más en tu casa! Otra, ¿cómo duermes en casa llena o casa de sopito? ¿Cómo tocas la puerta cuando llegas a tu casa? ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!